Buenas noches, gracias por llamar Taxi Premium, ¿cómo le puedo ayudar? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿le puedo pedir un auto? Sí, ¿dónde está y hasta dónde va señor? Estoy en Santa Fe, Iscalabrín y Ortiz y me tengo que ir hasta Callao y Perón. Listo, ¿y cómo se llama? Mi nombre es Bradley. ¿Su número de teléfono? 15-35-23-523-4. Listo, perfecto, el auto llegará en aproximadamente 15 minutos. Genial, muchas gracias. A usted, que tenga un buen día. Chao, hasta luego.